Hola, soy Lina Ganei Vidal, farmacéutica comunitaria. Hoy vamos a hablar del módulo 4, conductas de riesgo, y en concreto el tema 3, intervención breve en tabaquismo. ¿Qué es una intervención breve en tabaquismo? La intervención breve consiste en una intervención que se tiene que realizar para ayudar a las personas a dejar de fumar. Dura máximo 10 minutos de duración y un máximo de 3 sesiones esta misma intervención. Y se caracteriza porque cualquier profesional sanitario puede llevarla a cabo. Es una intervención oportunista, es decir, se puede dirigir a cualquier tipo de paciente, sea fumador o no fumador, y tiene un gran impacto poblacional, por el mismo hecho de que se puede alcanzar un mayor número de población. La estrategia de las 5 As es lo que caracteriza una intervención breve en tabaquismo. Las 5 As son la primera de averiguar, la segunda de aconsejar, la tercera de apreciar, la cuarta de ayudar y la 5 de acordar. Vamos a ir desglosando estas 5 As a lo largo de la intervención breve, como se tendría que ir desarrollando. La intervención breve comienza el primer punto por averiguar, averiguar si el paciente es fumador o no fumador y por este motivo mencionado anteriormente que nos tenemos que dirigir a todo grupo poblacional. En segundo lugar, la segunda A habíamos dicho que era la de aconsejar, aconsejar el abandono de tabaco en concreto a una persona fumadora. Este aconsejo que se le ofrecerá al paciente tiene que ser un consejo breve, que sea muy convincente y que además sea personalizado según la situación patológica o la situación en la que se encuentre el paciente. Y la tercera A consiste en apreciar la disposición que tiene el paciente a dejar de fumar. Por un lado, podemos encontrarnos ante la situación de que el paciente no desee dejar de fumar y por ello llevaremos a cabo una intervención motivacional. Es un paciente que se encuentra en una etapa pre-contemplativa y contemplativa, que no tiene acabado de decidir el dejar de fumar o que está en un proceso de cambio de acabarlo de decidir. Y por otro lado, nos encontraremos frente al paciente que sí que desea dejar de fumar y esto lo desglosaremos a continuación con la intervención intensiva. En relación al paciente que no desea dejar de fumar, la intervención motivacional consistirá en cinco principios. Los cinco principios de la entrevista motivacional es expresar empatía con el paciente por medio de una escucha reflexiva adecuada. El segundo es crear discrepancia. Hemos de crear esa propia discrepancia en el mismo paciente, que el paciente vea los beneficios de dejar de fumar y los efectos negativos de dejar de fumar, que se cree esa duda en el mismo paciente. El tercero, evitar la discusión. Las discusiones entre el clínico y el paciente fumador no llevan a ningún sitio positivo. De hecho, crea que el paciente vaya en reticencia. Y el cuarto sería darle un giro a la resistencia. Tenemos que fomentar que el paciente no tenga ese problema a la hora de decidirse dejar de fumar y hacerle ver diferentes puntos de vista en relación al tabaquismo. Y el quinto es fomentar la autoeficacia, que el paciente esté convencido y tenga confianza en sí mismo en dejar de fumar. Por otro lado, habíamos dicho que el paciente que sí que desea dejar de fumar entra en una fase de una intervención intensiva, en la cual, si el paciente no acaba de aceptarla, continuaríamos con la intervención breve, las dos últimas A, que las dos últimas A es la de ayudar y la de acordar. El paciente, habíamos dicho que estaba en una etapa que no estaba acabado de decidir, no tiene fijada la fecha, pero a lo mejor en un plazo de un mes podría tomar esa decisión. Entonces, en estas últimas dos A sería ayudar al paciente a dejar de fumar y se seguiría el método 1-15-30. El método 1-15-30 es la primera visita, la visita a los 15 días y la visita al mes, dar apoyo y una guía de tabaquismo y también valorar el darle algún tipo de tratamiento farmacológico o no farmacológico. Y, por último, sería el de acordar el plan de seguimiento. En el caso de que sí que aceptara el dejar de fumar, realizaríamos una intervención intensiva, pero continuaríamos con la intervención breve y, en primer lugar, la parte de ayudar siguiendo el método 1-15-30 estaría consistida en felicitar al paciente por la decisión. Es importante que le transmitamos que nosotros vamos a estar ahí para ayudarla a dejar de fumar. Un segundo punto a tener en cuenta es que elija la fecha de abandono. En un plazo de un mes tiene que elegir esta fecha, el día más adecuado que lo considere para sí mismo y también va a tener que comunicar a sus familiares y a sus amigos esta decisión para que le apoyen en el cambio que va a llevar a cabo. Y, por último, realizar una intervención psicosocial ofreciéndole tratamiento farmacológico y según la situación patológica que también tenga. En cuanto al acordar el plan de seguimiento, hemos dicho que se tiene que realizar una programación de visitas de seguimiento a los 15 días y al mes. Estas visitas se pueden realizar presenciales o incluso telefónicamente y el objetivo de esta intervención breve por medio de este método 1-15-30 sería evitar las recaídas. En cada visita se tiene que felicitar al paciente porque está consiguiendo mantener el hábito de no fumar, reforzar las ventajas de dejar de fumar y también hacer una revisión del tratamiento farmacológico conforme lo esté llevando y fomentar, confirmar el que no esté consumiendo y ayudarle a cualquier conducta que pueda estar asociada al consumo de tabaco para que no haya ningún problema. Por otro lado, habíamos dicho que teníamos la intervención especializada y ya no tiene nada que ver con la intervención breve serían casos de derivación al médico. Estaríamos hablando de situaciones como pacientes que han hecho tres o más intentos de dejar de fumar y que estén supervisados por un sanitario, presencia de un trastorno psiquiátrico grave, fumadoras embarazadas que deseen dejar de fumar y no lo hayan podido conseguir, antecedentes o presencia de otros trastornos adictivos así como problemas patológicos relacionados con el tabaquismo como son la hipertensión arterial, la diabetes, insuficiencia renal o hepática, insuficiencia cardíaca, angina de pecho y otros problemas relacionados. Muchas gracias por su atención y sigan la campaña Stop Tabaco 31 de mayo por las redes sociales. Gracias por ver el video.